Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué pasaría si beta para la base canónica? Es muy fácil, ¿no? 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 Las templuyorsunaton. Es muy fácil, además,. Es muy fácil. Gracias. Entonces, como eso se incrementa, ¿no? igual lo resolvemos para hacer la matriz de transformación asociada pues vamos a tener cada vectorcito las columnas de esta matriz de cambio de base sería la cantidad y en este caso esto como se vería ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? bueno lo que yo quiero es ver lo que pasa con esta matriz formada por el centro yo sé que la matriz de Grams pues era toma la matriz de vectores pone la respuesta y multiplica la cuadra original ya no la voy a poner así sino que la voy a poner como las imágenes bajo la transformación lineal que se ha empezante de X entonces para eso quería esta representación entonces esta cosa se va a ver como la matriz de transformación asociada que es esta misma ¿están de acuerdo? y ahora lo que quiero ver bueno antes de pasar al determinante de la matriz de Grams vamos a hacer un poco de arte para aquí es igual que eso de proyecto ¿qué pasa cuando yo tengo un producto de las matrices y ese producto que me da una matriz y lo transformo? como que se cambian y no se suman las respuestas no y ya lo que voy a utilizar abre el respuesto es de la respuesta por el respuesto ¿de acuerdo? entonces eso es lo que voy a aplicar aquí que voy a tener es esto por esta por esta por esta por esta por esta ¿todo recuerdo? sí ahora lo que quiero ver es el determinante de esta matriz ¿qué es lo que me interesa? como el determinante ¿qué pasa cuando hago una preguntación de matriz? ¿cambio el signo? pues voy a hacerlo dos veces para no alterar para moverlas a mi conveniencia entonces esto va a ser determinante ¿cambio el signo? ¡cambio el signo de matriz! ¿sí? ¿todo es verdad? nada más sucede las copias sobre determinantes pero usted ahí las matices para tener su producto y ahora ¿cómo vemos esto? bueno, a ver, ¿cómo vemos esto de acá? el determinante del producto de cosas ¿qué pasa? el producto de los determinantes exacto, entonces va a tener el determinante de esto por el determinante de este por, el determinante de este ahora el determinante de la matriz y el determinante de la respuesta ¿cómo son? son iguales porque yo puedo desarrollar y hacer corregiones fotológicas ¿están de acuerdo? y ahora para este lado ¿cómo vemos cuando es un determinante? ¿cómo? ¿ah, eso es una propiedad de los determinantes? ¿por qué? ¿por qué? no, es el mismo porque yo puedo desarrollar el determinante ya sea por esta ¿por qué? ¿por qué? ¿por esta reunión? ¿por esta reunión? ¿por qué? ¿por qué? por eso ok, entonces A ver, para que la vean mejor. Así tenemos la respuesta de este doctorcito. Esto es como columna, lo tengo como refares, pero esto es como así. Y voy a hacer el producto con ella vista, con la original. Entonces, es como me va a quedar así. ¿Lo ven todos? Entonces, ¿cuál va a ser el determinante de ese producto? Sí. ¿Por qué vamos a tener los productos puntitos? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 Sí. 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. 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 Yo voy a poner contiendas así Porque no sé cómo se dibujen Pero todos van a ser ortogonales entre sí Voy a llegar a este lado De la base ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener esto Y el determinante me va a dar el volumen ¿Cierto? Ese paralelo es lo que está generado por estos vectores de la base Entonces mi volumen aquí va a ser 1 ¿Están todos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando yo transformo cada uno de estos elementos de la base? Mediante la transformación que tiene ¿Quién sabe, no? Pero ya no van a hacer los mismos En el caso de que no se le entidad ¿Están de acuerdo? Entonces voy a tener el vectorcillos Transformados Que también van a ser Ah, es una noción Bueno, entonces así Entonces voy a generar un nuevo para el otro poco con estos Transformados Y el volumen también lo voy a poder sacar ¿Con qué? Con la matriz de grado ¿Con el determinante? La... Esto de acá es beta, ¿verdad? ¿Estabas? Sí, esto es beta Y esto de allá es el vector Que una transforma en la red ¿Tiene cualquiera? El vector... El vector transformado O sea, tú tomaste la transformación Y tomas los básicos Y los mandas Pero... Es el... Cada uno de esos transformados Tiene la característica De que forman el conjunto Que yo digo que pertenece A la red de metros ¿De qué quieres sacar El volumen para el otro? Exacto Sí Esto se refiere a nuestra transformación Vale Entonces en el fondo eso es lo que yo estoy haciendo Sacando el volumen de otra figura Bajo la transformación Como que estoy... Cambiando la figura ¿No? Como que la estoy deformando ¿Están de acuerdo? Entonces realmente lo que nos está midiendo esto Es como la deformación Bajo la transformación general del volumen Y para el grupo canónico Hacia el otro Muy bien Y aquí estamos Teniendo que también Al cuadrado No significa que De los lados De los mismos resultados De los mismos Siempre Entonces significa Que siempre va a estar Aquí orientando A los mismos Esto significa Que cuando tú saques el volumen Bueno Cuando tú despejes Y saques la raíz Ahí vas a tener Tu más menos No siempre va a estar orientado Dependiendo Cómo puedes tu base Pero ahí está El más menos Lo de la orientación Este aquí Este cuadrado Este más o menos Entonces ¿Te queda más claro El volumen? O sea Eso es lo que estamos haciendo En realidad ¿Todo esto? ¿Todo esto? Es el ¿Quedó claro el tiempo? Sí un poco O sea Lo que dijiste Fue que Converte ¿Quieres No? Bueno Lo que entendí Fue que con la transformación Ya deformamos Los vectores Ajá Ajá Como que estás Te formando el volumen Porque toda tu base La estás armando Y la estás mandando Para la transformación A otro lugar Entonces Y eso Y eso ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Esa es nuestra forma Aquí está Ahora sí Lo que queremos hacer Es probar un teorema Que quedó pendiente Para que hicimos todo este desarrollo Entonces Te voy a poner De este lado Y voy a ponerlo aca Tenemos Un grupo Junto Trabajero Y ahora sí ¿Qué es lo que se ve? Entonces Con ese teorema Que existía Un único vector Que está corto ¿Qué es lo que se ve? Esto debe ser Está cortado Y ya voy Esto por ahí Como tú Se ve ¿Qué es lo que se ve? Está listado Por eso Tres cosas ¡Gracias! 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 ¿Quién es que más? ¿Usted queda? ¿Está perfecto? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a probar el primer inciso, que ese vectorcito va a estar en el complemento que van a hacer con gusto. Este, con gusto que ustedes ven. ¿Dónde está W1? Estaba en el complemento sobonal del núcleo, como de la transformación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Lo tuvieron con él? ¿No? Gracias. 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 Sí, sí es. ¿Sí es? Bueno, pero ahora no es lo de la verdad. Convénzanse ustedes de que sí es. Esta tarea es para ellos. Entonces, se traen escritas. Por favor, todos. Para sumarle su tarea. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que yo quiero ver, ¿no? Que sea el complemento octagonal. Si el núcleo es esta cosa, entonces... Omega, que es el producto de estos notores, pues está en el complemento octagonal de este generado. Nada, pero para que lo vean. Bueno, yo traigo junto a uno de los que haré uno. A ver, le traigo junto a dos. ¿Tienen dos? Bueno, a ver, voy a poner lo que quiero tomar ahora. Bueno, ahora quiero probar esto. Bueno, que la norma parada se determina de la matriz de gráficos. ¿Ok? Vamos a probar esto. Gracias. Y aquí está en el... A ver, no, 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 no. Ya está en el complemento octagonal, ¿no? Y aquí dice que está en el... Ahora, la norma cuadrada es el producto junto de esto, ¿de acuerdo? Pero por tema de RIS, ¿qué es esta cosa? ¿Es esto, no? ¿No te acuerdo? Pero es esta misma vez. Por tema de RIS. O sea, si tú tienes el producto junto a RIS, pues no le puedes cualquiera de RIS. O sea, para todo bien pasa esto, entonces no pasa nada. Luego esta. Luego esta era que... No era su adivinio, ¿no? O sea, la norma cuadrada es de... ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo se ve? Así que va a ser. ¿Como se va a hacer? Gracias. 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 Y aquí es un cuadrado también, ¿cierto? Entonces es como volumen cuadrado igual a determinante cuadrado. Y para que un caso cuadrado, pues el valor absoluto de un lado. Y nada más veo a estos transformados en los x. Lo que tengo es el volumen de los requisitos transformados. Entonces el valor absoluto de determinante de la información. ¿Eso lo ven claro? ¿Por qué los estamos transformando? Ah, es el del... ¿Ya lo seguimos transformando? ¿Hace ratito? ¿Para qué? Para ver el volumen, cómo se deforma. O sea, cómo el fenómeno pasa a deformar. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 ¿Y qué? ¿Puedes hacer un paréntesis? Por ejemplo, ¿no? ¿Puedes hacer un paréntesis así? Como dos patrices así, sí. Fécalo. Oye, ¿quién es el contenido de Godaff? Ah, eso fue un paréntesis. Esta es otra fórmula que sale de la fórmula anterior que teníamos, ¿no? porque ya vemos que el volumen cuadrado de un paralelo del rayo y el otro conformado es el determinante de la mcg ¿cierto? ¿y qué tiene? ¿qué es lo que se cuadra a esto? ¿qué es lo que se cuadra? quita lo cuadrado y ya tenemos esto y aquí en vez de poner las 10 pues a lo que le sale estamos conversando para que el volumen ya no sea cuadrada ¿por qué? ¿ya no sea cuadrada? sí, ya vamos a poner el cuadrado al cuadrado lo que queramos es solo el volumen ¿qué es lo que se cuadra? es que eran parecidos ahora regresamos ya tenemos la matriz S y lo que quiero hacer es hacer la terminada ¿no? no, 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 no pues a ver si usted diga me gusta de este y esta que tengo si quiero sacar el determinante de la matriz ¿qué hace? ¿Determinante, cuadrado? ¿Determinante la matriz de grado? Entonces, lo que yo quería ver era que la número cuadrada era el determinante de la matriz de grado en este momento. Entonces, a ver, aquí lo puedo deducir. ¿Y qué hago? A ver, que las dos me interesa. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una chiquita. Mi hermana es algo de que yo. Es un marido que está me construyendo. Ah, porque la que me es plana. ¿Para qué? ¿Para qué? Solo una cosa. El brazo arriba aquí a uno, encima de la dos. Gracias. ¿Cuál caso yo? Es que el criterio del determinante cuadrado es igual al determinante de la dos. Porque acá dice que el determinante de grado es igual al determinante cuadrado. ¿Entendido? ¿Entendido? La transformación X es igual a Y. Entonces, nuestro... 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 De... Nuestro... Nuestro... Sí, pero, o sea... La matriz de gramos que está... lo que viene utilizando para poder decir que eso es que es el primer elemento de la dos, Sí, bueno, si tenemos n-vendores, sí, tienes n-vendocitos, ¿no? Agarramos n-vendocitos y le pegamos el otro, que en este caso, si nos quieres oponer así, sería n-vendocitos. Ok, ¿y es claro eso entonces? Sí. Ah, ¿de dónde salió la norma de W-40? Ah, pues a ver, ¿de dónde salió? Ah, tenemos esa igualdad de allá, ¿cierto? ¿Cuál? La derecha. ¿A la derecha? ¿A la derecha? Entonces, la norma cuadrada de W es un determinante de esta cosa, de esa matriz, de sus volúmenes, de sus soluciones, ¿no? ¿A la derecha? Entonces, ¿qué dice? ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿Este? ¿Sí? ¿La tomen bien salida en la cuadrada? Ah, porque queremos probar eso Pero no acabamos Ya tenemos esto ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? A ver Cinco minutos A ver entonces La verdad es que esto es algo de comportamiento Y ahorita vamos a hablar de esto Lo mismo De W con X1 De W con X0-1 Con el que sigue producto producto de X1 por omega De X1 por X2 De X1 por X2 De X1 por X0-1 De X1 por X1 por X2-1 De X1 por X2-1 Y esta cuadrada Y esta cuadrada De X1 por X1 De X1 por X1 De X1 por X1 Entonces Y ahora sí ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Ah, si esta notación quiere decir que Tengo una matriz Que la toca hecha de matriz de sista en realidad esto sería esta es 1 por n y esta es una matriz es una matriz es una matriz de gran c es a partir de ahí tengo una entrada un celular, una columna y la matriz de gran es una matriz y yo voy a aplicar un mensaje en el ejercicio de este ejercicio ok, se va a quedar ¿cuál es lo que voy a terminar? ¿cuál es lo que voy a terminar? ¿cuál es lo que voy a terminar? ¿todos se acuerdan de esto? ¿todos se acuerdan de esto? si ¿cómo es correcto? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Que la primera manera de la norma moderada Entonces esto es lo mismo que... La norma cuadrada es la norma cuadrada con determinante al espejo y ya tengo el callejón ¿Es claro? Eso es lo mismo Eso es lo mismo La norma cuadrada es el sábado y el mar